RUTINA DE ABDOMINALES DE PIES 5 MINUTOS PARA ADELGACAR Y MARCAR LA CINTURA RAPIDAMENTE Esta es la rutina número 2 del reto Para ver la primera rutina te la pongo aquí arriba y en la caja de información bajo el vídeo Puedes hacer una rutina un día y al otro día la siguiente y en dos semanas verás grandes resultados Atención que vamos a hacer 30 repeticiones de cada ejercicio ¡Empezamos! Venga, para estos ejercicios lo primero que hago es abrir mucho las piernas Doblo brazos así y bajo 30 veces a un lado y al otro hasta que los codos toquen la cadera Baja a tope, mantén la cintura contraída y nota el trabajo en esa zona Vamos, siguiente ejercicio También 30 repeticiones Empiezo con los brazos doblados así y bajo a tope a un lado y al otro con el brazo recto Hasta que toco la pantorrilla Lo que hago es bajar al máximo Trata de forzar bajando a un lado y al otro todo lo que puedas Y mantén la cintura contraída y haciendo fuerza todo el tiempo ¡Gracias! 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 Empiezo igual que antes con los brazos doblados delante Y a partir de ahí baja a un lado y al otro 30 veces Hasta que la mano toque el muslo contrario ¡Bien lejos! La parte de fuera del muslo contrario si puedes Bajando a tope el cuerpo a un lado y al otro Con la cintura apretada todo el tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!